Me llamo Alejandro García Diego, trabajo en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y llevo aproximadamente más de 40 años de estar interesado en la relación que existe entre la historia de las matemáticas y la enseñanza de las matemáticas. Este interés surgió porque en el primer semestre al ingresar a la carrera me di cuenta que la visión o la imagen que yo tenía de las matemáticas era totalmente diferente a la que me estaban enseñando ahora y entré como muchos otros de mis estudiantes ahora y de mis compañeros en aquel entonces, entré en una crisis vocacional y por algún momento dudé si las matemáticas realmente me gustaban. Por accidente cayeron en mis manos dos libros diferentes, uno es el Kasner y Newman que es un libro de pasatiempos matemáticos y el otro es un libro de biografías matemáticas de Eric Tebel que se llama Los Grandes Matemáticos. Los dos libros me apasionaron, los dos libros me gustaron mucho y entonces pensé yo que no, que si eran las matemáticas lo que me gustaba lo que no me gustaba era la manera como eran enseñadas las matemáticas. Esto fue como a los tres meses de haber yo entrado a la facultad de ciencias. Entonces me propuse o pensé que para mejorar la enseñanza de las matemáticas se podían enseñar estas esencialmente a través de su historia. Claro que yo no entendía muy bien qué era la historia en aquel entonces ni tampoco entendía obviamente qué eran las matemáticas pero como que ya tenía yo una visión o una forma en particular de cómo se podía mejorar su enseñanza. Y entonces, ahora sí que como vulgarmente se dice, me aguanté las ganas y terminé la carrera a pesar de que la gran mayoría de las materias no me gustaban. Todas eran enseñadas de la misma manera, los maestros no discutían el porqué de los conceptos o si había alternativas o quién lo había descubierto sino que simple y sencillamente íbamos demostrando teorema tras teorema. Fue hasta el quinto semestre cuando pude llevar mi primera materia de historia de las matemáticas y a partir de ahí en todos los semestres llevé yo materias que tuvieran que ver con la historia o con la filosofía de las matemáticas. Llevé las lógicas matemáticas, llevé las teorías de conjuntos, llevé los cursos de historia y eventualmente me fui a estudiar al extranjero con la idea de estudiar la relación entre la historia y el mejoramiento de la enseñanza. Mi entrenamiento como historiador fue estrictamente como historiador. Me convertí en un historiador de las matemáticas y no fue sino hasta como 15 años después de mi regreso donde ya yo había desarrollado una línea de investigación en mi historia cuando entonces ya me propuse de manera muy concreta establecer esas relaciones. El interés nunca lo había perdido y siempre había estado yo en contacto con las gentes que se dedicaban a eso. Mi idea de ninguna manera era revolucionaria. Ya desde principios del siglo XIX había gente que había sugerido esa posible relación. Lo mismo sucedió en el siglo XX. Pues la idea no es nueva, pero la cuestión es cómo hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias.